Estamos con Rodolfo Barilli, que se volvió a casar. Bueno, contanos cómo estás viviendo esta nueva oportunidad junto a Lara y te acompañan tus hijos, que lo tenemos acá de fondo. Bien, muy feliz. Feliz de eso, de que estén los amigos acá y que podamos festejar el amor. ¿Y cómo se vive eso? Están tus hijos, el de Lara. Somos cinco, una familia ensamplada. Feliz de poder soñar juntos. Somos dos y somos cinco. ¿Y piensan tener el nuestro, los tuyos, el mío? No, lo charlamos, pero creo que no... El desafío es qué hacemos con lo que tenemos, hacer de todo algo propio. Y me parece que ese es el desafío familiar. Por eso la frase de Somos cinco y de acá para adelante lo que sea. Sumaremos un perro muy pronto en la casa, pero no más que eso. Y para cerrar, Luna de Miel, ¿dónde? El año que viene, si os quiero un viaje. El año que viene. Bueno, muchísimas gracias Rodolfo y felicitaciones. Gracias.